muy buenas compañeros que tal como estamos como estamos mira pues que llevaba mucho tiempo sin jugar al jueguecito este peje que me bajé y esta noche que estoy relajado digo pues venga voy a darle caña además algunos ya me lo habéis pedido por el canal y es verdad que hace mucho tiempo que no que no pesco entonces vamos a darle caña que tal espero que estoy muy bien muchas gracias por estar ahí y los conecto y bien ya sabéis mucho ánimo mucho ánimo bueno vamos a ver por dónde vamos no tengo ni puta idea porque vamos a salir a pescar vamos a salir a pescar que es lo mejor que podemos hacer el maíz y los guisantes son el mejor cebo para la carpa chicos guisantes yo con guisantes no pesca nunca en la realidad de pesca con masilla pesca con gusano pero bueno bueno es verdad teníamos que atrapar el pez sol verde y el black signer bueno pues venga a ver si hay suerte ya la primera lo cogemos hay al light o aquí va a picar vaya mierda alance que hemos hecho recoge recoge a mi favor vamos allá lo vamos a tirar entre medias de las ovas como dicen en mi pueblo ahí está pero encima va a ir mira perfecto o sea lo que pique allí o sea no voy a venir la boya ya con eso te lo digo todo me tengo que fiar de de la que tengo a la derecha mira estamos con lombriz gusano de estiércol lo que es una lombriz chico y un anzuelo del 8 un anzuelo chiquitito para terminar esta misión pues eso tenemos que atrapar el pez sol verde y el black style signer los que sepáis inglés pues a ver lo que es a ver porque no he mirado ni a la hora que pican hay un poquito más cerca se está nublando no sé si eso es bueno supongo que sí lo vamos a ver ahora mismo bueno que tal habéis empezado la semanita yo muy bien y ha sido fiesta aquí en castilla la mancha no me ha tocado a currar así que he estado de tranqui con la familia y luego le da un poquito a esta tarde haciendo pues eso farmeando carne podría haber hecho directo pero digo más que luego ver matar a dinos para coger carne pues tampoco tiene su intringulis vamos a recoger rápido mira 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 otro 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 cogemos un blast que pica un blast vamos a ver a ver vayamos al menú a las 5 y media a las 6 vamos a adelantar el tiempo hasta las 6 eso es y avanzamos ah ya se va moviendo ya se va moviendo venga a ver si hay suerte y lo hacemos chicos a ver si hay suerte y lo hacemos a ver si hay suerte y lo hacemos estoy mirando bueno no se hay aplicado algo a ver a ver a ver a ver lo hemos asustado yo creo si lo mejor es que se enganchen solo eh al final voy a poner las estaquillas voy a poner los aparejos de fondo y ya verás paje este tipo de peces como son chicos yo creo que están más en las orillas más que tan profundo nos vamos a cambiar de zona si es lo que vamos a hacer nos vamos a cambiar de zona al puentecito eso es mira 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 cuánta vegetación a ver especies pengeras miran los dos últimos el pez sol verde un gusano de estiércol si lo tenemos todo tenemos gusano de estiércol puesto venga ahí al ladito tampoco muy lejos vamos ahí está bien está perfecto está perfecto ahí pica seguro ahí pica seguro si esto es un poquito más el hilo ahí lo hicimos chicos algo traemos eh algo traemos eh si es que el lance se le ha metido en la boca el lance ya directamente joder tío este no lo queremos para nada a ver ahí está saltando a ver a ver perfecto es que estaban saltando ahí la verdad es que aquí en este estanque he sacado por lo menos 30 peces y ninguno ni el peso el verde y el black star de cine ese y es un poquito frustrante tengo ganas de irme ya un río como es de bio coger siluros pero bueno todavía queda para eso todavía queda para eso a ver vuelvo a decir que está muy bien hecho el juego la picada el juego el agua eso sí está muy bien vamos muchachos a ver ya está ya está toqueteándola mira 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 vamos a abranchar el hilo que también puede ser ahí lo tenemos ahí lo tenemos toma a ver solreder bueno este no lo llevamos eh vale para estar este vale para estar vamos a probar ahí en la otra orilla un poquito más lejos a ver se queda dentro del agua así por un pelo recogemos un pelín y venga fijaos en el hilo cuando pican como se va tensando poquito a poco mira 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 uff pero claro supongo que forma parte del juego el que no sea al a tiro el hayas cogido el peje tienes que coger está hasta las moscas chicos eh de verdad lo digo venga 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 Es esto, son peces muy chiquititos. Señor de la dana, para afuera. Mira que fotito. Ese soy yo, chavales. Ahí estoy. Vamos a probar aquí. Vale, está bien lanzado ahí, chico. Es que somos unos expertos ya. Estamos llegando a la hora punta. Bien, bien, un pez sol verde. Ya solo nos falta el Black Sea Sinner. A ti te libero, no te quiero parar. Miro tanto para abajo porque todavía no me sé los botones del mando. Llevo toda la vida jugando con ellos. En mi cabeza están los botones de la play. Ya con eso lo digo todo. Y juego con mando de Xbox. A ver, que trinca más ahí. ¡Ojito! ¿Cómo serán los pajaritos, chicos? Falta la cervecita nomás, eh. A ver, ojo. ¡Oh, tío! Ha desaparecido la boya. Que sí. Ah, porque... No sé qué traemos, eh. ¿Una rana, eh? ¡Un cangrejo! Chicos, un cangrejo. ¡Mírale! ¡Hala! ¿Qué, tío? ¿Qué fácil la ha soltado? Vamos a esta orillita. Aquí va a estar el pececito que nos falta, chicos. Aquí va a ser más o menos al puntal. A ver... Ahí estamos, venga. Ahí está. Tampoco muy lejos. ¡Qué bueno! Ha desaparecido la boya. ¡He cogido un cangrejo, chicos! ¡Un cangrejo! Fijaos en el hilo. Ah, hemos tirado muy temprano. No he estado enganchado. Esperamos un minutito. A ver si sigue. ¡Viva! Creo que se han llevado el cebo. Esperamos un minuto. Sí, la boya no se mueve. Y un poquito más hacia tierra. A ver... ¡Ahí! Aquí va a ser. Mira, ¿ves? Se había quedado con ganas de picar. A ver si es el blast side sin el este ya. Y nos vamos de aquí a tomar por culo. Vaya. Sin el dorador. Bueno, nos sigue dando experiencia. Venga, te vienes para casa. Vamos a lanzar aquí otra vez. Y si no, pues nos cambiamos de sitio. Nos vamos a llegar al fondo a la izquierda. El remasete. A ver si tenemos suerte ahí. Muy buenas noches, compañeros. Aquí pescando un poquito. Que se ha quedado buena noche. Tenía el jueguecito un poquito abandonado. Y bueno, tengo que pescar el Black Stein Sinner. Ahí están picando ya. Mira, mira, mira. Fíjate en el hilo. Ahí está. Bueno. A ver si es el que es. Sí. Toma. Por fin. Lo hicimos. Te vienes conmigo. Sí. Por fin. Qué bien. Hay mil euros. Y una boya con luz. Qué guay. Va por la noche. O sea, vamos a poder pescar de noche. El famoso por uno de los pintores de allí durante unos días para ver todos los placeres de este zango. Lucios. Lucios. Lucio perca de noche. Qué guay. Nos vamos a Emmerland. A coger Lucios, chicos. Emmerland. Vale. Están en el mapa global o a largo de Emmerland. Vamos a ver. Mapa. Me dice que viaja a casa. Pues no se hable mal. Todos los ángulos se perderán. Sí, porque aquí hemos terminado. Así que no pasa nada. Bien. Cambiamos de misión. Como era. Emmerland, ¿no? Qué guay. Ahí hay Lucios. Eso ya me mola más, ¿eh? Vale. Ahí está el lago Emmerland. Así que vamos hacia allá. ¿Que no tenemos licencia? Bueno, pero hay que sacarse allí la licencia, ¿no? A ver. Espera, espera, espera. A ver. Bueno, vamos a viajar aquí. No tenemos licencia para la tienda. La compramos ahora mismo. Nueva York. Estamos en Nueva York. Joder, chaval, la licencia. Me cago en la puta. La tenemos. La tenemos. Así que ahora sí. Tienda, licencia, Nueva York. ¿No lo hemos comprado? Ah, la licencia avanzada. Vale. Ahora sí. Viajar. A ver qué nos encontramos. A ver si hay un laguito grande como es de mío. Tipo Pantano. Me cago en la leche. ¿Eso es un pato? Vamos a pescar. Pues, venga. Vale. A las 6 de la mañana es bueno ahora cuando podemos ir a pescar. Viajamos a pescar desde un pato. ¿Cómo volaría? Vale. Descrito. El movimiento en solentera, sino también en el agua delante. Renta un callar. Nada de tener nada. Ostras, vamos a en callar. Frotar el callar te cansará. Cuanto mayor sea tu velocidad más rápido, te cansarás. Trata de calcular tu fuerza para un movimiento óptimo en el agua. ¡Ojo! Ahí vamos. Usted, ahí vamos. Son las 5. Bueno, siempre que entramos en el kayak y todo, se nos pasa la hora. Así que vamos allá. Bueno. Presionaremos live. Tendrás que alquilarlo, a ver. 500, eh. Bueno, mientras tengamos cuarto, no hay problema. Hostia, chaval. Que guay. Uy, va. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, así. Lo llevamos controlado. Vale, es fácil, chicos. Yo estoy izquierdo. Le das pa'lante. Y si apretamos. Mira la resistencia. Vale. Sujú. Vale, me imagino que lo que está haciendo es un tutorial para aprender a movernos. Así que vamos a seguir viajando en kayak. Vamos allá. Solo tiene esta cámara, no puedo cambiar. Pasadito tranquilo. ¿Ves cómo sabía yo que a las 6 de la mañana pone que es una hora óptima para empezar a pescar? Miramos a un lado, miramos a otro. Es para ir descansando. Qué guay, oye, macho. Vamos en kayak. Esto sí que no me lo esperaba. He jugado a juegos que iba con barcas y tal, pero kayak nunca. Hay que hacer un poquito de cardio. Está un poquito gordito, así que es verdad que cuando le ponemos en la foto es... Nada, nada, seguimos de momento. Vale, ya me imagino que aquí empezaremos a pescar. Muy bien. Una monedita ahí que me ha dado. Mantenga el EV para soltar el ancla. Una cucharilla hay que poner, chicos. Una cucharilla. Vale. La para obtener en la calle. El pez activa hombriento se mostrará con salpicaduras, burbujas y saltos. Hombriento. Venga. Si alguien ve algo que me lo diga por el chat. Hablamos de burbujas, es complicado. También es temprano. Ah, vale. Venga, vamos a... ¿Tenemos que cambiar de caña? Sí, hay que cambiar de caña. Inventario. Esta es la que hay que poner, chicos. Esta es la que hay que poner. Ponemos cucharilla por ahí. Perfecto. Vamos a pescar. Esta ya me ha gustado. Ya veré esto. El primer lance nos la dejamos, ¿eh? Bueno, vamos a avanzar en la hora. A las seis. Eso es. Y se supone que es buena hora. Eh, allí salta lo que sea, ¿ves? Ojo, y que lance, ¿no? Que baje un poquito al fondo. Vale. Vamos al lance, ¿eh? Un poquito menos fuerte. Bueno, segundo lance, no está mal. No nos hemos dejado el aparejo. Yo solo valoro un montón. Y vamos a lanzar un pelín más para acá. Vale. Dejad ahora que baje al fondo. Que parezca un pez. Hay que tener dos kilos de pescado en el vivero. Bueno. A echar un vistacillo. Mira, allí también hay burbujas, ¿las veis? No muy fuerte. Ay, quizás me haya pasado, no sé. A ver. Vale, está bien, está bien. A ver si van entrando. No. No. No, no, no. Ya, ya tenemos algo ahí, como ha picado, tenemos un enganche. Bueno, pues tenemos que soltarlo, como se ha soltado ya, ¿vale? A ver qué traemos. Mira cómo se mueve el kayak. Creo que tenemos una tabla. Mira, una rama. No, queremos la rama de la suerte. Sabía que me había pasado de fuerza. Un recolector de desechos. A ver, ¿dónde hay una burbujilla, eh? Porque no podemos poner otro cebo, ¿no? Cambiar el color, más que nada. Yo lo que quiero es cambiar el color. Vale, de momento esto es lo único que podemos pillar. Así que vamos a coger esta. Más gordita. Coge eso. Inventario. Señor. Aquí. O aquí. O aquí. Aquí. Esta me mola. Esta va a ser. No sé, yo sé. Deberíamos poner... El hilo. Seguido. Venga, a pescar. Ha dicho antes que estuviéramos pendientes de las burbujas. Mira, allí. Así. Muy corto, quizás. Hay que bajar un pelín. Uf, complicado, ¿eh? Lucio, complicado. Es así. Vamos a traerlo por la superficie. Un par de veces. Que haga un pelín de ruido. Y a ver si hay suerte ahora. Ahí está. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. no, 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 no. ¿Para qué más largo? Vale. mirando como tira citas también rojiendo rápido para ver cómo tiran no 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 como junco con la céscara no es bueno bien 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 llevamos 300 gramos necesitamos dos kilos así pillamos y lo bueno eso vamos fuerte qué guay como se ha enganchado mucho como amulado pero yo sobre todo estoy más pendiente del hilo si se tensa rápido pues ya pegas el tirón con él con el l2 para mí en frente sigue habiendo burbujillas caso seguimos aparte que están más activos por este lado vamos a ir por abajo ahora tenemos paciencia eso es vamos a probar aquí que también nos hemos lanzado mira pegadito a la árbola que no es muy fuerte bueno apretamos un poquito el seguro lo bueno que tiene que son pues eso y qué buena mañana tiene para pescar desde el kayak poca broma ese segundo un pelín cogemos un luciete dios mío, dios mío no ha saltado al cabra a ver si lo voy justo vale le hemos sacado de los arbustos qué bueno cuando tiraba el pez se movía el kayak que guay mazo real otro intento perfecto un vistazo por aquí tranquilamente no tenemos prisa el caso es que a lo largo del día hasta que se haga de noche pues tienes ese tiempo para coger los 3 kilos de pescado entonces bueno yo pienso que ya que cojamos uno grande porque la noción parque a la chiquitita era medio kilo por ahí esperamos que piquen que ya toca como es muy temprano mira vamos a cambiar de señuelo vamos a poner algo color plata a ver si le va mejor este color porque si pican pero tenía que estar más activo de vamos están activos ahora de hecho tenía que haber picado alguna más y es lo que me vemos que un pelín a ver si vemos alguna alguna salta más que nada porque nos lo ha dicho el juego dice estate pendiente por si ves burbujas para lanzar los arbolillos a ver qué tal este señor el enlace perfecto con la cucharilla chavala de toda la vida sé que te encontrabas cuando ibas pescando debajo una piedra o si da que estaba ya que dice esto no tiene ni color tenías que cambiar la potera y se partía y luego tengo un trabajo un rapala y decías hostia ahora sí rapala es que son a ver eran cariño dentro de lo que te podías comprar si acabo de saltar un pez ahí ahí estamos el enganche que hemos cogido yo creo se suelta fácil mira una rana mira en toda la boca se la voy a meter adiós que ha pasado que ha caído fuera pero tío si va perfecto vamos picar ya que ya os toca hemos cogido el más tonto del remanso ya entonces no ya cuando están a 5 metros es muy difícil que piquen a ver probemos ahí va bien perfecto está un pelín nublado bueno haría más que en esta que hemos puesto así que el color plata reflejará un poquito más el sol que es lo que quiero ahí estamos ahí estamos Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. A ver si podemos poner... Un rapalad. Vale. No. 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 estamos ahí mirando pero por ahí vamos a ver, no muy fuerte vale un pelín más vamos a darle un pelín más fuerte vamos a ver no quiero picar y al no picar me tiro y saco eso es lo que hay vamos a pegarnos ahí al arbolillo aquel estaría muy guay estaría muy guay bueno por lo menos los peces están activos lo que me preocupa es que no acertemos con el color porque estamos lanzando bien entonces a ver a ver que es una cucharilla que bueno voy a dejar que se hunda un pelín pero tampoco no 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 venga hombre picar muchachos picar bueno vuelve a hacer calor eso es bueno tenemos el verano que abrimos las piscinas ya mismo ya no grabaré normalmente sólo grabar entre las seis o por ahí de seis a ocho de la tarde pero ahora con el calor y con la piscina pues retrasaremos horario ya sabéis el verano que lo cambia todo mira es que este lo ha tenido que ver el que ha saltado al lado macho te lo juro ahí tampoco tanto venga va a ir subiendo y bajando todo el rato baja un pelín más bueno no lo estamos haciendo mal evidentemente cuando estás pescando en la realidad cada lancé no es un pez no pasa nada se desenganchó se desengancha fácil de hecho subimos un pelín el apretamos un pelín el carrete y tira que no veas mira es que se le voy a meter en la boca voy a dejar que se honda un poco a ver si por abajo yo nada más que voy pendiente del pececito arriba a la derecha esta vez lo hemos recogido por abajo y ya pues terminamos arriba lo volvemos a hacer un pelín más de la mitad eso creo que va bien perfecto vale apretamos ya está cúndete seguimos por abajo ahora tenemos a 15 metros llevamos hora y media pescando con el señuelo este vamos a cambiar y vamos a poner el que pusimos con el que pescamos que venga por abajo en lo que quiero buen lanzo muchachos buen lance yo a ver si ahora que no miro pica que venga ¡Gracias! Yo creo que cogí el más tonto del revancho, eh. Voy a poner un poquito más la hora. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Que pique alguno! ¡Que me duermo! Voy a hacer un parís más fuerte. Se sale. Es que el lado del arbolillo es que es perfecto. Vamos, se tenía que enganchar sin yo tocar nada. Sí, ¿dónde ha sido un tirancito? Pues si estuviéramos con la mosca. Venga, otro lance. Vamos a esperar hasta las 8 y si no yo creo que ya se acaba la hora feliz. Me hicimos, chica. Imagino que es un enganche. Eso es. Traemos una trama. Vale. ¡Cola de zorro! ¡Vaya! ¡Qué bonita! Está bien hecha, eh. Lo voy a llevar conmigo. Esto me va a traer suerte. Es decir, mira, encima que no pescan nada. No. No. A ver... Las 9, eh. Nos vamos a las 6 pero que ahora mismo. Sí. No, no, no queremos salir. Tiento parado. Avanzamos. Vale. El hombre está nublado. Que asco de día hemos pillado también para pescar, eh. Tres kilos hay que pillar, chicas. No. ¡Gracias! 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 Otro por aquí Vamos a ir por toda esta orilla Hasta que quiere aplicar algo Vamos a cambiar el color de la cucharilla Vamos a simular un pez de color gris Blanco por abajo Y yo creo que vamos a hacer bien No sé, vamos a ver si pone algo de las especies No sé, vamos a ver No sé, vamos a ver No sé, vamos a ver Vamos a ver Con diferencia del grap negros O el fuliente Perdón A ver ahora. Otro enganche. Otro enganche. Otro enganche. Está muy bien, muy bonito esto de pescar con el callas, pero aquí no pica nada. Otro enganche. Ya que pique alguno, ya cojones. Me va a tocar aquí otro día el callas que esté para. A ver si puedo dar un paseo con él. A ver muchachote, ¿cómo hacemos para movernos con el callas? No me dejes, no me dejes. Si le damos a cero. Nada, no coge el remo. Coge el maldito remo. Nada, no le coge. Bueno, teníamos el 3 con el que estábamos pescando, ¿verdad? A ver si. Vamos a ir para otro lado. Venga, vamos a pescar. Me mola más la lancha, ¿eh? Seguro que las podremos coger también. Pero si no quiero ir para allá a pescar, ¿por qué tengo que ir para allá? Porque me lo dice el juego, no por otra cosa. A ver qué hace cuando se cansa. Vamos, nada. No te vas a marear. Se ha parado. Es posible. A pescar aquí, claro que sí. Claro que sí, joder. A ver. Un par de lancias hay que hacer. Si es que me manda para allá. Hostia. A ver, que hay que recoger el ancla. Ancla elevado. Ay, qué bueno. Jaja. Estoy remando con el ancla echado. Venga, reme igual de rápido cuando está cansado. Va, que echa el mazo. Venga. 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 Bueno, rema rema bien. Faltad una neverilla con un par de cervecitas. Ya está. Un cachillo chorizo, un cacho queso. Vale, pues ya estamos aquí otra vez Nos hemos paseado por lo menos No hay burbujas No hay burbujas A ver si he suelto esta vez Como no he cojo un Lucio de 2 kilos Realmente 2 kilos 700 No hay burbujas No hay burbujas No hay burbujas Ahí se ha tensado un poquito, pero no sé si es porque había un enganche o algo, o porque estaba picando un pez, lo vamos a ver ahora mismo. Ahí está, bien largo, que bien lanzo ya, que bien lanzo, pues quedarnos tanto. Llega un huevo sin picadas, la verdad es que aburre un poco. Si esto hemos cogido un día muy oscuro, nada, eso que veis como siempre, una rama. Un par de mene, a ver, no sé. Esa es buena. Esa es buena. ¿Cambiaron color? 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 No hay peces en el río, ¿o qué? Esta vez lo voy a traer por abajo. Si es que es un movimiento perfecto, como veis el pececillo arriba a la derecha, pero que no quieren picar y ya está, y no podemos hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. Qué técnica, ¿eh? O sea, es que tienen que picar porque me están entrando ganas hasta de picar, o sea, fíjate. Con lo bien que lo estoy haciendo. Me oponía que el lúcio estaba más por las profundidades, y es verdad. Venga, repetimos. Un poquito más pegados al arbolillo. A ver, yo creo que ahí. Creo que tenemos una rama. Un cangrejo, yo que sé que toca ahora. Una ramita. No, porque vaya, va a decir que soy un guarro. No, ya me he traído antes una. Pero bueno, esa no la tenemos que sacar. O en primera. Ahí, yo creo. Vale. Vale. Yo creo que es igual que aquí. ¡No! Porque llega donde hay actividad, pero no pican mucho. O sea, es que seguro que... Seguro que en la cabeza... – Qué seguro que le he pegado en la cabeza algún pez. Va a traerle a la mitad ahora. Ahí hemos cogido algo gordo Ojo No quiero apretar más el carrete porque me quiero bajar la caña, pero no me deja Ojo Así le podemos echar el para acá Cánsate Si quitamos el ancla se podrá, no, no puedo soltar la caña para quitar el ancla digo yo A ver si se cansa, a ver si se cansa un pelín Vamos al límite eh Está allí en los arbustos y si es lo que me mosquea Venga, ahora A ver si se cansa, a ver si se cansa un pelín No jodas, se ha soltado Se ha soltado, me cago en la puta Cago en 10 que se ha soltado, lo que fuera eso No, no me dejaba quitar el ancla Pedazo de bicho, que hostia sería Joder Qué mierda, más o nada, no podía hacer nada, no podía Se dio para eso, para los arbustos Pena, que traemos algo Venga, que se está dando bien, chavales. ¡Bien! Todavía no lo he sacado, eh. ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Un lucidete? Venga, a por otro. Tú te vienes para casita. De hecho se... Ahí está. Esto que tenemos es chiquitito. Pero bueno, todo suma. Mira, llevamos ya 800. Lo siento, eh. ¡Crapi negro! Bueno, al final es dinerito. Vale. 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 Perfecto, pues vamos a otro. Vale, está guay te va dando consejo, eh. Vale. 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 Ahí va a ser, ahí va a ser. Vamos, rápido. Venga uno, es coger uno, es coger uno, es coger uno. Mira allí saltan. Allí es donde nos toca. Ahí. Voy a coger un pez más chicos. A las 8. Empezar a dejar de picar. Vamos, ya no pican tanto como ahora. Vale, ya cuando quedan 7 metros es muy difícil. Vamos a ver aquí. Está bien. No pasa nada, se han enganchado. Joder. Podemos en tiempo. Si se rompe, se rompa. Claro. No podemos hacer nada. Ponemos otro y ya está. Ya está. Eso seguro que se había enganchado en un palo gordo. Mira que lo vamos a conseguir. Ya está. Ya está. Perfecto. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Que pena ese tocho tío que se ha pirado. Ya lo hubiéramos hecho. Me queda de golpe. Ahí está. Esa va fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga va! ¡Vamos! ¡Que es tarde! ¡Vamos que es tarde! ¡Vamos que es tarde! ¡Vamos! Hay otro que se viene Este pesa de 400 Pero si llega 200 ¡Venga vamos! Un poquito más grande ¡Vamos! 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 Fue... ¡Vamos! 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 Entra que se me acaba el tiempo ¿Lo hicimos? ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Qué bien señores! ¡Qué bien! ¡Bien! Me parece muy bien Que lo hagan muy bien Bueno chicos, que tal, muy buenas Alfonsino, carino Bienvenidos, como estamos Aquí pescando Pescando un poquito Y bueno, está cogiendo unos lucietes Y ahora pues... Me ha dado un premio y... Me dice que pesque con esta Y es lo que vamos a hacer Vale, tenemos que pillar el Sander canadiense Montón cepo artificial estrecho Que es lo que ya hemos hecho creo Que no hay espacio Creo que hay espacio No hay espacio Te yendo Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Pescan Tenemos que liberar una ranura que va a subir. Primero una ranura en tu mochile, sí, 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 yo quiero liberarla. ¡Yo quiero liberarla! Bueno, vamos a liberar un fuego. A ver, me ha molado mucho el colorcito este. Vale. Voy al muelle desembarcado. Perfecto. Pues al muelle vamos. ¿Has visto? En kayak, ¿eh? Y se cansa. Ahí está. El juego está bien, vas haciendo misiones, pescando unos tipos de peces que ellos te dicen. Está muy bien hecho, son súper reales los peces, la picada. Y eso pues mola. He visto para ir a una lancha motora que pronto podremos utilizar seguro. Veis, ya está cansado. Y bueno, se recupera. Y bueno, se recupera. Quizás la velocidad que va, eh. Ah, vamos bien, hombre. Y bueno, vas haciendo las misiones que te dicen. Está entretenido, está chulo. Trinqué, lo pillé hace un par de semanas. Sí, seguro me costó y muy bien. En instagaming, lo pillé. Nada, ya para buscar algo, a ver si alguien le... Porque hay gente que le gusta. Igual que los de caza, también le molan los de pesca. Y esto, más o menos lo que he estado leyendo, pues es lo más real que... Lo que más se le parece. Vaya el muelle. Vale, yo voy al muelle. Utilice la lancha motora, eh, no es. Habrá que aquí la la también. Claro que sí, a ver cómo va. Ojo. Presione I. Mira el motor y presione I. Mi amigo. Ojo. Ojo. Ven aquí. Tenemos que ir aquí. Qué guay, eh, que tenemos tabla, eh. Todos vamos para allá, ¿no? Vamos a salir adelante. No, 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 no. Esto sí. Se viene el próximo tiempo, para establecer el momento óptimo, claro que sí, como hemos hecho siempre. Mira, nos dice que tenemos que pescar entre las 6 de la mañana y las 8, yo creo. Así que, vamos tardando, estamos tardando, pues ya, ya no, bueno, vamos a ver si podemos adelantarnos, por supuesto, vamos a la mañana siguiente. Bueno, pues a las 5, y nos vamos a las 6. Bueno, pues, vamos a pescar. Está lloviendo, eh. Bien. 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 Y así pues va pasando Alfonso, luego pica, en teoría ya hemos seleccionado el tiempo ¿Vale? Es un juego que le habré tirado en total unas 6 horas o por ahí de momento, entonces tengo casi todo por descubrir. Ya se ha sacado carpas, blases, un montón de peces raros. Todavía puedes pescar si duro, eh. Puede estar bien. Tierra. 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 Y bueno, pendiente del señor, voy más o menos a medias aguas, y cuando pican, pues lo vas a ver, si es que pican. Ahí va, esos arbustos, a ver si no se nos va de fuerza, no, está muy bien tirado. Ahora, el juego no es lanzar y picar, es como en la realidad, son momentos, de repente empiezan a picar y empiezas a sacar peces, como que te tira reales 5 minutos. Y ya está. Y ya está. Ahí al remar se te... se sale del agua, se sale. Perfecto. 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 ¿Y es así? Y ya está. Y ya está allí. un poco más para acá yo creo que va perfecto luego también influye el tiempo cuando hace sol cuando está anulado cuando hace aire cuando llueve igual que en la realidad bueno ya lo veis chicos me ha echado el juego se ha caído el bueno pues mira justo vamos a poner punto y final aquí que mañana hay que madrugar y bueno muchas gracias por haber estado por seguirme un abrazo os quiero chao